Ha concluido la operación del PREP, el mecanismo del Instituto Electoral del Estado, que sirve para contar de manera preliminar los votos, las actas que se firmaron el domingo pasado tras la elección, y cerró al 100% con las actas capturadas, aunque se detectaron algunas inconsistencias en 7.4% de ellas, así es que justamente mañana, cuando se lleve a cabo el recuento oficial de los votos, se tendrá que aclarar justamente cuáles son esas inconsistencias. Al cierre del PREP, la ventaja de Tony Gali, el candidato de la coalición Sigamos Avanzando sobre Blanca Alcalá, seguía siendo del 12%, 805.899 votos para Tony Gali, 596.865 para Blanca Alcalá. Por cierto, que la elección aquí en Puebla, de acuerdo con los datos del PREP, apenas tuvo una participación del 45% de los ciudadanos. En Tlaxcala, el PREP también cerró, pero muy lejos de la captura total de las actas. Apenas el PREP de Tlaxcala contabilizó el 82% de ellas. Y la diferencia entre el candidato que lleva la ventaja, el que habría ganado la elección, el PRIista Marco Mena, es solamente de tres puntos porcentuales. Sobre Lorena Cuellar, del PRD, también en Tlaxcala, se llevarán a cabo mañana los cómputos finales de la elección.